Corazoncitos hermosos y preciosos, ¿dónde están todos? Yo feliz, porque el día de hoy es otro jueves de videoblog. Estoy muy contenta porque ya casi se acerca el 14 de febrero. El día de hoy les tengo un video padrísimo, diferente. La verdad es que, les voy a ser sincera, yo no sé cocinar, pero hice un esfuerzo muy grande para poder cocinarles algo el día de hoy. Darles esta idea a todos ustedes de que pueden hacer una cena romántica para su novio o para su novia. Chicos, ustedes también pueden ponerse a cocinar. Si yo lo hice, que soy mujer, yo sé que ustedes también lo pueden hacer. Además, sé de algunos hombres que saben cocinar muy rico. No van a batallar en nada, se los prometo si siguen los pasos, como yo se los estoy diciendo. Y también es algo muy barato, es algo muy barato y muy sencillo. La chispa es que lo hagan con mucho amor, como yo lo estoy haciendo para todos ustedes. Pongan mucha atención a los ingredientes que vamos a necesitar y manos a la obra. Chequen eso. Ingredientes. Lechuga. Nueces. Fresas. Arándanos. Una manzana. Queso cabra. Pasta para espagueti. Una cebolla. Salsa de tomate. Yummy. Hojitas de laurel. Panecillos. ¡Y listo! Vamos a empezar haciendo nuestra ensalada. Y vamos a cortar las fresas en unas rebanaditas muy, pero muy delgaditas, así como lo estoy haciendo yo. Nada más que ten mucho cuidado de no cortarte. Y si eres menor de edad o si casi no practicas mucho con el cuchillo como yo, de preferencia que esté mamá o papá a un lado tuyo para que te puedan ayudar. Después vamos a cortar la manzana. Yo este aparatito me encanta y no batallo absolutamente nada. Corta en gajitos. Y después ya yo solita voy cortando la manzana en pedacitos pequeños, pero pues es a tu gusto. Como tú quieras cortarlos, está perfecto. Yummy, yummy. ¿Qué tal, eh? ¿A poco nos antoja la manzanita? ¡Qué rico! Ya cuando tenemos todos los cuadritos listos, los vamos a meter en un recipiente, así como yo, nada más que no se te caigan. Vamos a empezar con una capa de lechuga. Después ponemos una capa de nuez, una capa de arándano, otra capa de queso cabra, otra de fresas deliciosas. Y después vamos a seguir haciendo otra capa de lechuga, otra capa de nuez, queso cabra, fresas, arándanos. Otra capa de lechuga, queso cabra, fresas, nueces, arándanos y todo delicioso. Ya tenemos lista nuestra ensalada. Ahora vamos a seguir con nuestra deliciosa pasta. Vamos a poner en una olla agua a la mitad, ponemos dos hojitas de laurel y una cebolla, esto para que le dé un toque muy especial, junto con una cucharada de aceite de oliva. ¡Ay, esto se va a poner buenísimo! Vamos a dejar que el agua hierva por 10 minutos. En otro sartén voy a poner un poco de aceite, muy pero muy poquito, y también voy a poner carne molida, ¿ok? Para que se empiece a cocer, rico, delicioso y esté todo preparado y asegúrate de molerla muy pero muy bien. Que no quede ningún pedacito gordito, gruececito, por ahí, nada, nada, nada. Para que todo se coza en perfectas condiciones, así como lo estoy haciendo. Le ponemos una tapa para que todo este proceso sea mucho, pero mucho más rápido. Fíjate que va a estar cambiando la carne de color. Primero estaba rojita, ahora está como cafecita. Y le voy a agregar un cuadrito de esos que dan sabor riquísimo a la comida. Ahora sí, nos vamos a la otra olla, a la grandota. Y vamos a poner la pasta. Tiene que empezar a cocerse la pasta. Yo creo que como unos 10 o 15 minutos, vas a ver que ya va a estar adentro del agüita, en la cacerola, y vas a ver, ¡hijo eso! ¡Qué rico está todo esto! Lo que yo hago es, voy a cortar una pastita, y si corta, bueno, pues es que ya está lista. Y ya tenemos también en la otra cacerola la carne, vamos a colar el espagueti, y después vamos a poner en la misma olla que utilizamos un cuadrito de mantequilla, para que le dé un sabor especial y riquísimo a nuestro espagueti. Lo vamos a dejar derretir, que va a ser algo súper rápido. Y a la carne molida le vamos a agregar también esa salsa de espagueti, muy rica, deliciosa, que ya se me está antojando, y sí, se me hizo agua en la boca nada más de ver esto. La verdad es que está riquísimo esta receta. Ya estoy hasta bailando, ¿eh? ¿Qué tal? Pongan música, por favor. Eso, Anita, eso, muy bien. Lista nuestra ensalada, y ahora sí, yo elegí esta manera de servirla. Voy a poner primero la pasta, y después pongo la salsa de tomate junto con la carne molida, y lo decoro con dos hojitas de laurel, junto con un panecito que está delicioso también. Y bueno, puedes hacerla de otra manera, puedes mezclar la salsa de tomate junto con el espagueti, y también, digo, está delicioso y rico. A mí me gusta mucho esta presentación, y la verdad es que yo sé que como lo hagan, va a estar rico, delicioso, y también le va a gustar a esa persona especial. Y bueno, ya estoy aquí cenando con el amor de mi vida. ¡Ay, cosita! La agregamos una mesa, le ponemos velas, una flor, copas con agua, si quieres, lo que tú gustes tomar. Y bueno, ahora sí pueden platicar y pueden disfrutar de este día especial, brindar, velas, delicioso todo. ¡Qué rico! ¡Ay! ¿A poco no está padre mi idea, eh? Esta cena romántica se la puedes hacer a tu novio, o se la puedes hacer a tu novia. ¿Por qué no, chicos? Pónganse a cocinar. Y pásensela muy bonito en este 14 de febrero. ¡Yay! ¡Se me salió el espagueti! ¿Qué tal? ¿Les gustó? Oigan, la salida está muy sencilla. Eso sí, no batallé. Con el espagueti tampoco batallé. O sea, ¿qué pensaban? Digo, si estoy un poco, este, tronca para la cocina, la verdad es que no, no me había metido a la cocina. Este, de hecho mi papá me vio y me dijo, mi hija, ¿es el espagueti, eh? Para que sepas. Y yo, papá, si sé que es el espagueti, la verdad es que se burlan de mí. Lo padre de todo esto es que salió muy rico y, por favor, quiero ver todas esas fotografías en mis redes sociales. Si es que hicieron esta receta, me encantaría saber si le agregaron algo, si le quitaron algo. O también me encantaría que me pasaran alguna receta que ustedes tienen especial, este, para poder hacerles cosas. Y si quieren que les siga cocinando, no importa, corazoncitos, yo voy a aprender para todos ustedes. Entonces, por favor, díganme alguna receta que quieren que les prepare también. Porque yo estaría, pero feliz y contenta de poder investigar y de poder hacerles lo que ustedes quieran. Porque yo soy suya, de nadie más, ¿ok? Les dejo mis redes sociales aquí arribita. Este es mi Instagram, mi Twitter y mi Facebook para que me puedan mandar todas las fotos románticas que voy a tomar en este próximo 14 de febrero. Y también, en los comentarios aquí abajito, estoy leyéndolos todos con lupa. Bueno, no tanto con lupa, pero sí los veo a todos. Entonces, bueno, espero todos sus mensajes. ¡Los quiero mucho! ¡Feliz 14 de febrero! Que ya casi es. Nos falta nada. Por favor, empiecen a hacer todas sus cartitas y todas sus cositas así, cursis. ¡Ay, qué padre! Para todos. Este, y ya saben que los amo, que los quiero, que le mando muchos sufretones así como de papachos. Y muchas cosas bonitas. Les mando un beso, un abrazo y un súper papacho con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves con muchas cosas divinas y madrísimas. ¡Ya me voy! ¡Voy! Corazón, mi. Corazón. Gracias. ¡Adiós! Entonces les rejo, les rejo. Les dejo mis redes sociales. Tres, dos. Tres, dos, tres. Estos cortes me están saliendo, miren, espectaculares. Nada más tengan cuidado de que no se vayan a... Llevar una uña. Yo no aprendí a... ¡Boicen!